Lo voy a abrir Hay que mirar el auto Mirá, no está ahí, está en pleno Con un palito o algo A ver, con esto A ver de un lado A ver, es que la misma persona Es la que ¿Cuánto es? Mi mamá son siete días Siete días Sí, van a ser siete fines de semana, acuérdese Cuidadito No entiendo por qué ¿Dice nombres o algo? Es que lo escriben como en chino ¿No? ¿Ves? Escriben sobre escrito Lo vuelven a repetir Porque son los dos Para los dos que les están haciendo ¿Qué enfermos? Es la familia, entonces Para que una pareja se une Es familia No es de la familia No es de la familia No es de la familia Por eso es familia Para que todos se unen ¿Es eso? No es No es Es una pareja Es el hombre Es uno de los dos locos Esto Enfermo Por el otro Ajá Y porque así hacen las cosas Enfermo Loco Gente de mal Gente de diablo Esta cosa nunca pasa bien Este Y si ponemos una nota Por favor No les importa Gracias